Saludos, ya en mayo del 2023, a un año de las elecciones presidenciales. Vamos a desglosar el último escándalo que se le presenta a la Policía Nacional. Los oficiales del DICRIN han acusado, han denunciado al general Paul Montes de Oca de estar robándose el dinero con lo que el DICRIN debe manejar investigaciones y debe pagar a informantes. Esto es algo que ya lo había denunciado Corrupción al Desnudo y Rafael Guerrero hace meses, pero ahora la oficialidad se desespera y acude ante los derechos humanos. Señores, esto es grave y acusan a que un oficial, que es el financiero del DICRIN, que es el que está llamado a pagar esas asignaciones, obliga a oficiales subalternos y superiores a firmar como si estuviesen recibiendo o como si hubiesen recibido el dinero y no le entrega nada, quedándose ellos con todas estas asignaciones que ellos más o menos calculan que sobrepasa los 50 millones de pesos hasta la fecha. El general Paul Montes de Oca, yo se lo desvelé al principio de su nombramiento, es un general con un prontuario delictivo amplio, grande, con un historial criminal oscuro, entre otros, le voy a presentar a Paul robando el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia en el gobierno pasado, en los gobiernos de Danilo Medina, para que ustedes vean hasta dónde llega este hombre. Pero también le voy a desvelar su participación en la muerte y ocultamiento del cadáver de Juan Almonte, que fue secuestrado por la Policía Nacional. El gobierno del presidente Luis Abinadel se está haciendo el tonto con esta Policía Nacional y esta Policía Nacional está mancomunada con la oposición. Bueno, les digo que ustedes vieron el video de ayer del capitán que dice a viva voz que va a ganar en primera vuelta a la fuerza del pueblo. Les digo que ese capitán, con cara de loco, anormal, no es fortuita su declaración, ya que este fue camarero de Guillermo Guzmán Fermín cuando fue jefe de la Policía Nacional. Señor presidente, así anda su policía, así anda esta policía que usted tanto protege y que tanto daño le está haciendo a la ciudadanía. Ahora, con este escándalo en el DICRIN, que no es desde ahora, porque le voy a desvelar cómo este DICRIN, que lo acusan de que cobra también, aparte de robarse el presupuesto, cobra por designación, por designar oficiales en puestos, venden los puestos, pero este Paul no se maneja solo. Paul responde directamente al hermano del director de la Policía Nacional, Ramoncito Ten. Acusan a Paul de que se reparte este dinero con el mayor general Alberto Ten, director de la Policía Nacional, y con Chu Vázquez, ministro de Interior y Policía. A Chu Vázquez que ponga sus asuntos claros, porque de escándalo en escándalo todavía Chu no lo habían acusado de estar robando dinero. Así que tiene que salir al frente y poner las cosas en su contexto, porque Corrupción al Desnudo sí sabe que esta gente se reparte en el dinero entre la oficialidad y los hermanos Ten, que venden los puestos. Lo hemos denunciado mil veces, pero no desde la administración de Paul Montedeoca. Desde la anterior, nosotros tenemos audio de oficiales denunciando cómo lo extorsionan y cómo lo chantajean desde la DICRIN para ser asignado a alguna posición. Presidente Luis Abinader, la Policía Nacional está descarriada. La Policía Nacional luce un caballo desbocado y la población lo percibe y esto tendrá un coste político bien alto. Tome medidas. Mientras tanto, Rafael Guerrero, de Corrupción al Desnudo, le anuncia al pueblo dominicano que en los próximos días, posiblemente en esta misma semana vamos a depositar denuncias y querellas ante la Procuraduría General de la República. Vamos a querellarnos formalmente contra Alberto Ten, director de la Policía Nacional, contra su hermano Ramón Ten, quien funge y dirige la Policía Nacional sin tener ningún decreto, contra el español Pepe Vilas y contra el financiero Álvarez y contra otras personas por intentar manipular y llevarse del erario público más de mil millones de pesos en la última licitación que subieron a su página para que estos delincuentes le expliquen a Jenny Berenice, a Miriam Germán Brito y a Camacho dónde ellos guardan tanto combustible y quién lo utiliza y a qué helicóptero le echan el Aptor y sobre todo, sobre todo, a quién ellos le dan esa cantidad de carne y con esa calidad. El robo en esa licitación es muy claro y entonces vamos a proceder a denunciar ante la PGR, la Procuraduría General de la República, a Alberto Ten, a Ramón Ten, al general Paul Montes de Oca, al financiero del DICRIN, al financiero de la Policía Nacional, el general retirado Álvarez y a otros por estar extorsionando y chantajeando oficiales quitándole dinero para asignarlo a puestos para que vayan a robar, para que vayan a buscar cuarto. Por eso la situación está como está y para que den y aclaren qué están haciendo con el presupuesto del DICRIN. Pero nosotros vamos a pedirle a la Cámara de Cuenta que audite la gestión de Alberto Ten en la Policía Nacional y también que audite independientemente las gestiones de Paul Montes de Oca al frente de la DICRIN y de la Coronela Cecilia que ya la pusieron en retiro. Tenemos que ir procediendo contra estos delincuentes porque estos delincuentes se apandillan, se recuestan de algún político ladrón igual que ellos y creen que el dinero del pueblo le pertenece, que lo heredaron, que eso es de ellos, que no hay régimen de consecuencia. Y entonces nosotros vamos a pasar de hacer denuncias en videos a tirar y poner la pelota en la cancha de la Procuraduría General de la República para que sea responsabilidad de Jenny Berenice Reynoso, de Wilson Camacho y de Miriam Germán el decirle a este país si nosotros tenemos una justicia a un Ministerio Público Independiente o si eso es buchipluma nada más. Gracias. Fíjate, al Consejo Nacional de los Derechos Humanos hace más de un mes se acercaron varios oficiales superiores, varios oficiales superiores de la Policía Nacional asignado al DICRIN tanto en homicidio como a robo como a DICRIN en sentido general. Estos oficiales hicieron una denuncia en el sentido de que el general Paul, director del DICRIN para designar oficiales de DICRIN le quitaba 100, 150 mil y 200 mil pesos. Es una parte de ello. Otra parte de esos oficiales que vinieron conjuntamente con los demás decían que el dinero que aporta el Estado Dominicano para que ellos hagan investigaciones en sus diferentes demarcaciones del DICRIN el general Paul y un asistente lo cogían, lo ponían a firmar y cogían ese dinero mensualmente unos 50 mil 75 mil 100 mil depende el puesto que esté designado ese oficial para investigación. Dicen ellos que por eso las investigaciones, que por eso las violaciones, que por eso los robos, los atracos, los secuestros en el país han aumentado. Dicen esos oficiales de la Policía Nacional que Paul le lleva parte de ese dinero al general Tein, director de la Policía Nacional y también a un funcionario del gobierno de la clase civil que no es ni militar ni policía pero que es un funcionario alto del Estado Dominicano y entre ellos reparten ese dinero. Dicen esos oficiales que quieren que el señor presidente de la República intervenga en el asunto. Nosotros como Consejo Nacional de los Derechos Humanos hicimos las investigaciones, hicimos las indagatorias y ciertamente en el despacho de Paul hay un oficial superior asistente de él que es que se encarga en la parte administrativa de poner a firmar a oficiales subalternos y oficiales superiores de los de Dicrin a nivel nacional y quedarse con el dinero. Según ellos, ellos van contando unos 50 millones de pesos que se han escapado por el hecho del general Paul Montes de Oca director de Dicrin estar estafándolo a ellos. ¿Qué sucede? Que hay dos oficiales de esos que fueron puestos en retiro ahora y ellos dicen que si el general Paul de Dicrin y el general Teng no les reembolsa su dinero ellos lo van a hacer públicamente. Dicen ellos que van a decir públicamente cuál es el funcionario el funcionario que se está quedando con una gran parte de ese dinero y que el general Teng y el general Paul director de Dicrin no se van a quedar con el dinero y que no es verdad que le van a seguir haciendo eso a los demás oficiales. Hay una parte que están activos en la policía y dos de ellos fueron pensionados ahora en este último decreto de pensiones. Nosotros le hacemos un llamado tanto a la Procuraduría General de la República como también a Doña Milagro Ortiz Bosch para que esta denuncia sea investigada y que lleguen a las últimas consecuencias. Dicen esos oficiales que el general Paul Montes de Oca desde que llegó ahí eso es lo que está haciendo y que no es verdad que la policía se está manejando por mérito se está manejando por mérito dicen ellos también que general Paul Montes de Oca ha designado unos oficiales que son secuestradores narcotraficantes y un sin número de cosas que ellos señalan y que inclusive nos suministraron los nombres. Corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma apoya esta plataforma de corrupción al desnudo esta plataforma es quien te informa y quien te defiende esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la república dominicana gracias